Yo sé que tienes deseos de amar y que le correspondan a tu cariño sincero Pero es que ahora no puedo corazón, lo siento pero es que existe una razón que durmió mis sentimientos Quisiera darte ternura y más amor porque percibo que es grande esa pasión que a ti te quema por dentro